Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más a este tu programa cortometrajes tv yo soy Marlene Figueroa y esta noche presentamos un drama lleno de acción que expresa al bajo mundo de una manera cruda y que lamentablemente cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia pero desgraciadamente es lo que enfrenta aquel que se desenvuelve en el mundo de las drogas cabe recalcar que por el fuerte contenido y lo gráfico con que su director Enrique Lugo presenta esta pieza el corto no es para menores de edad y queda a discreción de los padres el disfrute del mismo aunque no es usual para nosotros presentar cortos de esta índole quisimos hacer la excepción para llevar un mensaje directo a nuestra juventud de las consecuencias reales que conlleva al entrar al bajo mundo de las drogas además que aquí en cortometrajes tv queremos reconocer el talento y las producciones locales como es en este caso ya que este cortometraje ha participado y ha sido reconocido a nivel local e internacional vamos a disfrutar de ya es hora despierta José tienes que recordar éramos felices recuerda José discutimos porque lo hiciste José yo no hice nada Marta la muerte la quemaría es hora amén Marta 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 que te paso que te paso Marta Marta baby Marta despierta Marta 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 Querido hijo, déjame expresarte todo lo que siento Son tantas cosas que quisiera hablarte hoy que te tengo aquí Te veo perdido por el mal camino en esos que yo anduve Que con la ayuda de papito Dios de ellos pude salir Mira reflejo en tus ojos de ese niño bueno Y aunque estén malos pasos me tienes aquí Piensa en todo lo bueno que tiene mi vida Para encontrar la salida Oye papá perdóname por no ser lo que tú querías Gracias, gracias por el Ray papá Gracias, gracias papá No te vas nada, mátalo No te vas a matar Mira, vamos a matar Vamos a matar, sí o no Vamos a matar, sí o no No te vas a matar, mi amor ¿Qué es lo que pasa aquí? Este tipo no lo sabe el Chota. ¿Chota? Pues este Chota, ¿quién lo trajo aquí? Tú lo trajiste el papo, pues tú lo vas a matar. Pero no, ¿por qué yo? Porque yo te estoy diciendo que lo mate. No, 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 no. Olvídate que lo explote él. Vamos. Ese hombre es mi hermano. Tu hermano, no lo tienes para acá, no te preocupes, mira. Yo lo mato por ti, para que lo vea morir. Para el Chota, gata este. ¿Lo vas a matar, sí o no? Lo voy a matar, este tipo en mi hermano. ¿No tienes los huevos, ah? ¿No tienes los huevos para matarlo? Lo voy a matar. Vamos. Lo voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. No te va a andar. Mátalo. Me voy a matar. Vamos. Me voy a oír, pues. Este tipo en mi hermano. ¿Lo vas a matar, sí o no? Oye, que si me puedo oír. Me voy a matar, sí o no. Ok, ok. Está bien, está bien. Ok. Mátalo. 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 Perdóname, hermanito. No Dios mío. Lo quiero. Yared, baby, Cora, el calor musical, baby, esto es para ti, esto es para todas esas mujeres latinas. No hay comparación, tiene sabor y la alegría, yo toqué de su simpatía, sin duda no usa sensación, siente, mil miradas cuando sueles pasar, siente, el poder de su latina. Tiene que probarlo, hay que probarlo, hay que probarlo, hay que probarlo. Mira, suelta el teléfono ese, que paso, suelta el teléfono ese, para que te pago. Bebo, Bebo, mi hermanito que paso, viste un fantasma. ¿Qué paso? Tírale, Joti, que más conseguido, tírale, vamos, vamos. Bebo, Bebo, mira, busca la guagua, que se nos va Bebo, Bebo, Bebo. Busca, busca la guagua, que se nos va, está sangrando, vamos, le pegaron para el tiro, pero busca la guagua, no, pero busca la guagua, no, pero ayuda a levantarnos, vamos, vamos. Bebo, vamos, vamos, súbelo, 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 súbelo ahí abajo. Los dos niños, bueno, igual. Vamos a estar bien, vamos a estar bien, mi hermanito, vamos a estar bien. ¡Vámonos, vámonos! Vamos, 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 a la hospital de caserío, vamos, vamos para allá. ¡Síguenos, mira, avanza, avanza que se nos va Bebo! Bebo, Bebo, no te me vayas, Bebo! ¡Bego, no te me vayas, Bebo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arrasa! ¡Despierta, José! Ya es hora. ¡Vamos! ¡Shh! ¡Tranquilo! ¡Shh! ¡Todo va a estar bien! ¡Tranquilo, bebo! ¡Que de papo! ¡De papo me voy a encargar yo! ¡Eso es mi hermano! ¡Eso es! ¡Tú eres fuerte! ¡Tú eres un guerrero! ¡Todo va a salir bien! ¡Todo va a salir bien! ¡Tú verás! ¡Bebo! 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 ¡Despierta! ¡Bebo! ¡Se nos fue Bebo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Bebo! ¡Despierta! ¡Bebo! ¡Despierta! ¡No hay nada! ¡Bebo! ¡Bebo! ¡Perdóname! ¡Yo lo toco por mi culpa! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Marta! ¡Marta! ¡No te vayas, mi amor! ¡Marta! 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 ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡¿Qué tal? ¡Pasa! ¡Marta! Tienes que recordar Tienes que recordar ¡No te vayas! ¡Malto! Recuerda, José Tienes que recordar ¿Cómo te vas a hacer? ¿Qué pasa, mami? Chica, pero yo no sé qué le pasa Sigue haciendo el mismo ¿Cómo va a hacer, por favor? ¿Cómo me vas a tirar el celular así, chica? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Cómo tú vas a estar...? Dios mío Está cabrón siempre botándome la mierda mierda tanta pendeja hay tanta mierda siempre me lo he dicho mil veces no me llames Papo, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco, chico? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué me pasa? ¿Que me volví loco? ¿Te acuerdas cuando me hiciste matar a la marina? Pues claro que me acuerdo cuando la mataste. ¿Puedo dar a todo esto aquí el mío, papi? ¿Esto es lo que hay? ¡Maten a ese cabrón! ¡Maten a ese cabrón que lo tiraron muerto! ¡Matenlo! ¡Maten a ese cabrón! ¡Maten! 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 ¡Vámonos pa' el carajo! ¡Mata! Espera Espera ¿Estás vivo, bebo? Que alguien me explique qué está pasando aquí Mírate, José ¿Estás muerto? Eso no puede ser ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estoy viendo loco? ¿Cómo va a ser? Estás muerto Estás muerto Estás muerto Recuerda Estás muerto Quienes que recuegar No piensen Nos asesinaron aquella noche Estás muerto Estás muerto Estás muerto Estás muerto Estás muerto Estás muerto Un reum sátze Un reum sátze No sigas corriendo Estás muerto Estás muerto Un reum sátze Un reum sátze ¿Por qué abusaste? Estás muerto No, no, no Yo no estoy muerto, yo no estoy muerto Pero si yo te voy a conmigo, yo no estoy muerto, no puede ser Yo no estoy muerto No, no ¿Nunca estuviste ahí? Solo tu arma ¿Quién es el que ahora, cabrón? Se tiraron, pero sentado Ya lo se tiraron Me volvieron todo a mí Mío No está sangre por culpa mía No, no estoy muerto Perdóname, no No está sangre por mi culpa, Marta No puede ser Mío, perdóname Pero yo lo llevé al hospital Yo lo acompañé Estuve ahí Nunca estuviste ahí Solo tu arma Espíritu Espíritu Perdóname, no 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 estoy listo No estoy listo No Ok Ya es mi tiempo Ya es hora Vámonos Vámonos Bueno Bueno y de vuelta a nuestro programa Esta noche disfrutamos del corto Ya es hora Dirigido por Enrique Lugo Que nos acompaña en esta noche Buenas noches Gracias por acompañarnos Buenas noches Un placer Y gracias por la oportunidad Claro que sí Oye, cuéntame Antes de hablar del corto Quisiera que nos hablaras Cómo llegas a esta industria Cómo comienzas a filmar Bueno, yo comencé Primero trabajando Con videos de música Yo trabajé muchos años Con el director José Javi Ferrer Y ahí hice de todo Hasta que llegué Hasta asistente de director Y hasta que llegó La oportunidad Que se me dio De hacer mi propio trabajo Y ahí pues empecé A dirigir yo Y a producir Los propios videos Trabajé con Tito Nieves Con Grupo Manía J. Álvarez Divino Y hasta que un día Empecé a visitar Lo que son los festivales de cine De verdad que la única experiencia Que teníamos nosotros Era coger una cámara En el barrio Con José Javi Ferrer Que siempre hemos estado Pues trabajando en eso Desde pequeños Desde que nos criamos Y... Ese fue tu mentor Ese fue mi mentor Ese fue mi mentor Y pues... Pero nunca sacamos nada A la... A que se presente Nunca terminamos nada Éramos pues jóvenes En un hobby Y trabajaban solo Videos musicales Trabajaban solo videos musicales Y ese era nuestro hobby Hacer los cortometrajes Que nunca salían ni nada Pero pues fui yo Después empecé a ir a estos festivales Y a decir Eso es lo que siempre me ha gustado Yo siempre he sido Escrito historias Y dibujando con mis hermanos Y eso Y dije vamos Un día a coger la cámara Y a buscar los amigos del barrio Hicimos ese cortometraje Muy bien Pero oye ¿Es tu primera pieza Como cortometraje? Primera pieza Sin ningún tipo de experiencia Yo un día escuché Se empieza haciendo Se aprende haciendo cine Haciéndolo Y yo dije pues Ya es hora Más o menos Ahí también Pues el título Le da un poquito De fuerza A lo que fue el proyecto O sea que El título lo pones Por esa iniciativa No por esa iniciativa Pero ya cuando puse el título Dije mira Sí pues ya es hora De hacer yo un cortometraje Pero el título Va más por lo que le está pasando Al protagonista Ok y como creas esta historia De donde nace La historia nace Yo empecé a escribir Ese guion Una vez estaba conversando Con mi papá Y él me da este consejo Me lo da bien del corazón Me dice No importa lo que tu hagas En tu juventud Sea bueno O malo Te va a alcanzar Durante tu edad adulta Más en la etapa de oro Cuando ya tu estás La idea de la muerte Está acercándose Y creo que es verdad Y pues este cortometraje Pues basado en esa idea Pues ahí es que viene Este personaje Que toda la vida Pues se ha dedicado Al mundo delictivo Ya está Como quien dice En las papas A punto de retirarse Ya tiene familia Ya está a punto ya De salirse de ese juego Pero despierta un día Con su esposa muerta Y ahí es que empieza Pues vamos a seguir Luego de la pausa A conocer más de este proyecto Amigos no se retiren Que continuamos con Enrique Lugo Aquí en Cortometrajes La ley 27 de incentivos Para la industria fílmica Es una de las herramientas Que administra el programa Para el desarrollo De la industria cinematográfica Con el fin De atraer a la isla La producción de proyectos Audiovisuales Mediante incentivos Contributivos Promueve así La producción De largometrajes Documentales Cortometrajes Comerciales Series Para la televisión E internet Videos musicales Espectáculos en vivo Doblajes Proyectos de postproducción Y programación De videojuegos Para más información Acceda a filmpuertorrico.org De regreso en Cortometrajes TV Y aprovechamos Para darle las gracias Al programa de desarrollo De la industria cinematográfica A su director Licenciado Demetrio Fernández Por unirse a este esfuerzo De reconocer La labor de los cineastas Puertoriqueños Estamos compartiendo Esta noche Con el director Del corto Ya es hora Enrique Lugo Que me estaba contando Cómo se desarrolló Esta historia Y vamos a concluirla Rapidito Sí pues Como le iba diciendo Él despierta Al lado de su esposa Muerta Para encontrarse En esta encrucijada De que lo quieren eliminar Del camino Para quedarse Con su negocio Y ahí pues Ya es hora De tomar esa decisión De o mi familia Que ha causado mucho dolor Por mis decisiones pasadas O continuar Con este problema Que tengo Y a ver Cómo él lo resuelve Y ese fue el mensaje Que quisiste llevar Sí Esas cosas Que tú haces Tu juventud Siempre te van a agarrar Y no importa Los caminos que tú conduzcas Siempre hay decisiones Que vas a tomar Y van a haber acciones Que van a venir en contra De las cosas que tú hagas Oye y esta producción Me imagino que fue Un poquito complicada Hablame un poquito De la preproducción Todos los elementos De utilería Esos actores Son noveles En la industria Han tenido experiencia Cuéntame Bueno yo ahí Todos somos Nuevos Somos beginners Dentro de este proyecto Yo dirigí La produje Con el actor principal Que es José Ramón de Jesús Que él es el actor Pero todos son nuevos Los muchachos Yo los conseguí Amigos míos Del barrio Del colegio Y mi hermano también Que mi hermano Carlos Enrique Él también es el que la edita Él conmigo siempre Ha estado ayudándome en eso Él me edita Los videos de música También Eso fue mi cámara En una cámara En una 7D Canon Una GoPro Que tenía unas imágenes Espectacular Las luces las tenía yo Todo La utilería Salazar Que fue el almero De la Almería de Aguada También él nos ayudó mucho Con todos los permisos Que había que usar Porque hubieron armas envueltas Armas de fuego Y cosas así Pero todos Estaban en esto nuevo Y fue un gran honor Haber recibido La premiación Que recibimos Muy bien Cuéntame de esos premios ¿A dónde lo has llevado? Bueno, nosotros Fuimos seleccionados En varios internacionalmente Estuvimos en el Mica Que es en Brasil Que a mí nunca imaginaba Yo llegar allá Los Ángeles Film Festival Oregon Pero donde ganamos Fue en el Rincón International Film Festival Del 2016 Gané el mejor nuevo director Y para mí eso fue Bien merecido Eso fue como quien dice El rookie of the year Super Para nosotros fue un éxito Y es un nuevo comienzo Las puertas se siguen abriendo Y pues seguimos por ahí Ahora estamos con el segundo cortometraje Que es el martirio de Eva Muy bien Más profesional Con actores que han trabajado Hasta en California Y ya poquito a poco Pues la producción Va creciendo un poquito más Y las imágenes Y todo El guión y todo Va mejorando Pues para que vean amigos Cuando uno dice Que ya es hora Y se lo propone Se puede llegar a donde sea Aquí tenemos un talento Que lo ha demostrado Y ha llegado internacionalmente Así es que Enrique Te felicito por tu gran trabajo Gracias Aquí estaremos pendientes De todo lo que sigas En tu carrera Mucho éxito Perfecto Gracias a ustedes Por la oportunidad Acompáñame ahora a ver El adelanto que tenemos Para la próxima semana Señor Álvarez Como director del departamento De la autoestima Mi recomendación es decirle Amigos Este ha sido nuestro programa Por hoy Pero no quiero despedirme Sin antes agradecer A Luis Rivera Estilista de Ángel Rosario Salón Que siempre me cuida En el arreglo personal Recuerden entrar A www.cortometrajestv.com Y votar por su corto favorito De la pasada temporada O si quieres participar Entra al concurso Graba tu microcorto Y puedes ganar Donde tendrás la oportunidad De exhibir tu talento Con el público puertorriqueño Y la oportunidad de presentarlo Durante la tercera temporada De nuestro programa Además queremos agradecer A todas las personas Que se han comunicado con nosotros A través de nuestra página En Facebook Si todavía no lo has hecho Búscanos Y dale like A Cortometrajes TV Recuerda que si tienes Un cortometraje Que quieras compartir Con nosotros O algún comentario O sugerencia También nos puedes escribir Por correo electrónico A cortospr.tv Arroba gmail.com Bueno amigos Como siempre Ha sido un verdadero placer Presentarles El talento Y la creatividad Del arte puertorriqueño A través de cortometrajes Aquí los espero El próximo jueves A las 7 y 30 de la noche Para compartir con ustedes En otra edición De Cortometrajes TV Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!